Oremos todos juntos, ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos de sabiduría, nos de entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Libro primero de Samuel capítulo 14. Un día Jonatán hijo de Saúl dijo a su escudero, ven vamos a cruzar hasta la avanzadilla de los filisteos que están en este paso. Pero nada dijo a su padre. Saúl estaba situado en el límite de Geba, bajo el granado que está cerca de la era, y las gentes que estaban con él eran como unos 600 hombres. Ajías, hijo de Agitud, hermano de Icabod, hijo de Pinhas, hijo de Elí, sacerdote de Yahvé en Silo, llevaba el efot. La tropa no advirtió que Jonatán se había marchado. En el paso que Jonatán intentaba franquear para llegar a la avanzadilla de los filisteos, hay un picacho por un lado, y un picacho por el otro. Uno se llama Voces, y el otro Sekne. El primer picacho está al norte, frente a Mikmas. El segundo al sur, frente a Geba. Jonatán, dijo a su escudero, ven, crucemos hasta la avanzadilla de esos incircuncisos. ¿Acaso Yahvé haga algo por nosotros? ¿Por qué nada impide a Yahvé? Dar la victoria con pocos o con muchos. Su escudero respondió, haz todo lo que tu corazón te dicte. Por mi parte, estoy contigo a tu voluntad. Jonatán dijo, vamos a pasar hacia esa gente, y nos haremos ver de ellos. Si nos dicen, alto ahí, hasta que lleguemos a vosotros, nos quedaremos en el sitio, y no subiremos a ellos. Pero si nos dicen, subid hacia nosotros, subiremos. Porque Yahvé los ha entregado en nuestras manos. Esto nos servirá de señal. Cuando se dejaron ver de la avanzadilla de los filisteos, estos dijeron, mirad los hebreos, que salen de los escondricos donde se habían metido. Y la gente de la avanzadilla, dirigiéndose a Jonatán y a su escudero, dijeron, Subid hacia nosotros, que os vamos a enseñar algo. Entonces Jonatán, dijo a su escudero, sube detrás de mí, pues Yahvé los ha entregado en manos de Israel. Subió Jonatán, ayudándose de pies y manos, y su escudero le seguía. Caían los filisteos ante Jonatán, y detrás de él, su escudero los iba rematando. Este primero estragó que hicieran Jonatán y su escudero, fue de una veintena de hombres. Cundió el terror en el campo, y en el campamento, y en la gente toda. La avanzadilla y los cuerpos de descubierta fueron presa del espanto. La tierra tembló, y hubo un terror de Dios. Los escucha de Saúl, que estaban en Geba, de Benjamín. Vieron que el campamento se agitaba de un lado para otro, y Saúl dijo a las tropas que estaban con él, Pasad revista, y ved quién se ha marchado de los nuestros. Se pasó revista, y vieron que faltaban Jonatán y su escudero. Entonces Saúl dijo a Ajías, Trae el efot, porque éste era el que llevaba el efot en presencia de Israel. Pero mientras Saúl hablaba al sacerdote, el tumulto del campamento filisteo iba creciendo. Y Saúl dijo al sacerdote, Retira tu mano. Saúl y toda la tropa que estaba con él, se reunieron, y llegaron al campo de batalla, y he aquí que la espada de cada uno, se volvía contra el otro, un enorme desconcierto. Los hebreos que de antes estaban al servicio de los filisteos, y que habían subido con ellos al campamento, también desertaron, y se pasaron a los israelitas, que estaban con Saúl y Jonatán. Todos los israelitas, que se habían escondido en la montaña de Efraín, al saber que los filisteos huían, los persiguieron hostigándolos. Aquel día, Yahvé dio la victoria a Israel. El combate se extendió más allá de Bechorón. Los hombres de Israel, estaban en gran apuro aquel día. y Saúl pronunció una imprecación sobre el pueblo. ¡Maldito el hombre que coma algo antes del anochecer! Antes que me haya vengado de mis enemigos, y nadie del pueblo probó bocado. Había, pues, un panal de miel por el suelo, y el pueblo llegó al panal cuando la miel estaba destilando. Pero nadie se llevó la mano a su boca, porque el pueblo temía la imprecación. Jonatán no había oído la imprecación que su padre había pronunciado sobre el pueblo, y alargó la punta de la vara que tenía en la mano, la metió en el panal, y después llevó la mano a su boca, y le brillaron los ojos. Uno del pueblo le habló diciendo, Tu padre ha pronunciado solemnemente esta imprecación sobre el pueblo. Ha dicho, ¡Maldito el hombre que coma hoy algo! Jonatán respondió, Mi padre ha causado un trastorno al país. Ved como tengo los ojos más brillantes por haber tomado este poco de miel. Pues si la tropa hubiese comido hoy del botín tomado al enemigo, no hubiera sido mayor el estrago de los filisteos. Aquel día fueron batidos los filisteos desde Migmás hasta Agyalón, y la gente quedó extenuada. La tropa se arrojó sobre el botín, y tomando ganado menor, bueyes y terneros, los inmoló sobre el suelo, y lo comieron con la sangre. Avisaron a Saúl, El pueblo está pecando contra Yahvé, comiendo la sangre. Él entonces dijo, Habéis sido infieles, rodadme hasta aquí una piedra grande. Luego dijo, Repartíos entre el pueblo y decidle, que cada uno traiga su buey o su carnero. Lo inmolaréis aquí y comeréis, sin pecar contra Yahvé, por comerlo con sangre. Todos los hombres llevaron cada cual lo que tenía aquella noche, y lo inmolaron allí. Alzó Saúl un altar a Yahvé. Este fue el primer altar que edificó. Saúl dijo, Bajemos durante la noche en persecución de los filisteos, y saquémoslo hasta el amanecer. No dejaremos ni un solo hombre. Le respondieron, Haz lo que mejor te parezca. Pero el sacerdote dijo, Acerquémonos aquí a Dios. Consultó Saúl a Dios, ¿Bajaré en persecución de los filisteos? ¿Los entregarás en manos de Israel? Pero no respondió en aquella ocasión. Entonces dijo Saúl, Acercaos aquí todos los principales del pueblo. Investigad en qué ha consistido el pecado de hoy. Vive Yahvé, que ha salvado a Israel, que aunque se trate de mi hijo Jonatán, morirá sin remisión. Nadie del pueblo se atrevió a responderle. Dijo a todo Israel, Poneos a un lado, y yo y mi hijo Jonatán, nos pondremos al otro. Y el pueblo respondió a Saúl, Haz lo que mejor te parezca. Dijo entonces Saúl, Yahvé, Dios de Israel, ¿Por qué no respondes hoy a tu siervo? Si el pecado es mío o de mi hijo Jonatán, Yahvé, Dios de Israel, da Urim. Si el pecado es de tu pueblo Israel, da Tutmín. Fueron señalados Saúl y Jonatán, quedando libre el pueblo. Saúl dijo, Sortead entre mi hijo Jonatán y yo. Y fue señalado Jonatán. Dijo entonces Saúl a Jonatán, Cuéntame lo que has hecho. Jonatán respondió, No he hecho más que probar un poco de miel con la punta de la vara que tenía en la mano. Estoy dispuesto a morir. Saúl replicó, Que Dios me haga esto y me añada esto otro, si no mueres, Jonatán. Pero el pueblo dijo a Saúl, Es que va a morir Jonatán, siendo él quien ha conseguido esta gran victoria en Israel. Dios nos libre. Vive Yahvé, que no caerá en tierra ni un cabello de su cabeza, porque con ayuda de Dios lo hizo. Así rescató el pueblo a Jonatán y no murió. Regresó Saúl de la persecución de los filisteos y los filisteos alcanzaron su país. Cuando Saúl se constituyó rey sobre Israel, guerreó por todas partes contra todos sus enemigos, contra Moab, los atmonitas, Edom, el rey de Sobat y los filisteos, dondequiera se dirigía resultaba vencedor. Hizo proezas de valor, batió a los amalecitas y libró a Israel del poder de los que le saqueaban. Los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isyot y Malki Suad. Los nombres de sus dos icas eran Merad la mayor y Mikal la más pequeña. La mujer de Saúl se llamaba Aginoam, hija de Ajimás. El jefe de su ejército se llamaba Agner, hijo de Ner, tío de Saúl. Kis, padre de Saúl, y Ner, padre de Agner, eran hijos de Abiel. Hubo una gran guerra encarnizada contra los filisteos toda la vida de Saúl. En cuanto Saúl veía a un hombre fuerte y valeroso, se lo incorporaba. Oración. Grande eres tú, Señor Dios nuestro, al darte gracias por la vida, por tu amor, por tu misericordia, al darte gracias por nacer y por hacerte uno como nosotros, para devolvernos el acceso al Padre, te pedimos perdón por todos nuestros pecados, te pedimos perdón por todas nuestras malas acciones, y te pedimos que nos ayudes y que tengas misericordia de cada uno de nosotros. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendecido día tengan todos ustedes, queridos hermanos, queridas hermanas, que nos siguen a través de las redes sociales. Hoy es un día de alegría. Feliz Navidad para todos ustedes que nos siguen a través de las redes sociales, que el nacimiento del Salvador del mundo traiga paz, alegría, bondad, misericordia, amor, sobre tu vida, sobre la vida de tu familia, que puedas celebrar con alegría, con gusto, el nacimiento del Salvador del mundo, ya que Dios ha manifestado su amor al enviar a su Hijo al mundo, que se hiciera uno como tú y como yo, para decirnos que nos ama y sobre todo para volver a restablecer la relación entre el ser humano para con él, para salvar al ser humano por medio de la entrega de su Hijo en la cruz. Pero nos sentimos alegres, nos sentimos dichosos, contentos de poder celebrar el nacimiento del Salvador del mundo, esa luz que ilumina a todos los que viven en tinieblas, esa luz que resplandece para decirnos de que tenemos una nueva oportunidad para seguir caminando, para seguir luchando y teniendo una confianza puesta plenamente en el amor de Dios. Como lo hemos escuchado a lo largo de este capítulo 14 del libro primero de Samuel, donde claramente hay una persona llamada Jonatán que tiene una confianza puesta al 100% en Yahvé, en Dios. Y es que, como dice el versículo 6, Jonatán dijo a su escudero, ven, crucemos hasta la avanzadilla de esos incircuncisos, ¿Acaso Yahvé haga algo por nosotros? Porque nada impide a Yahvé dar la victoria con pocos o con muchos. Y esa es confianza. ¿Cómo se llama eso? Confianza. ¿Cómo se llama eso? Abandono total en las manos de Dios. Una confianza al 100%. Una confianza que no tiene lugar a dudas, como mismo lo dice Jonatán. Porque nada impide a Yahvé dar la victoria con pocos o con muchos. Porque así debe ser la confianza en Dios al 100%. Que no tiene que haber lugar a dudas. Esa confianza de ver también cómo Dios envió a su hijo al mundo para que se hiciera uno como nosotros y que tú y yo tenemos que confiar en Dios. porque las promesas de Dios se cumplen. Y se cumple como lo dice el mismo Jonatán. Claramente dice porque nada impide a Yahvé dar la victoria con pocos o con muchos. porque Dios es fiel a su promesa. Dios ayuda a aquel que se abandona con un sincero corazón en sus santísimas manos pero que lo hace todos los días de su vida. Porque no tiene que haber lugar a dudas en la confianza con Dios. No tiene que haber lugar a incertidumbres en la confianza que debe haber puesta en Dios nuestro Señor. Y de ahí pues se viene también a manifestar cómo Dios ayuda a Jonatán y le concede la victoria sobre más de una veintena de hombres. Porque Jonatán confió en Dios. y Dios también lo va a librar de la muerte. De esa muerte que iba a sufrir porque había roto una prohibición de parte de su papá que nadie podía probar bocado durante ese día. Y Jonatán como claramente lo expresa el versículo veintisiete de este capítulo catorce del libro primero de Samuel. Jonatán no había oído la imprecación que su padre había pronunciado sobre el pueblo y alargó la punta de la vara que tenía en la mano la metió en el panal y después llevó la mano a su boca y le brillaron sus ojos y ya al final pues vamos a ver cómo es culpable Jonatán de haber hecho lo que su padre había prohibido y como el pueblo también salva a Jonatán de la muerte le dice no Dios nos libre vive ya ve que no caerá en tierra ni un cabello de su cabeza porque con ayuda de Dios lo hizo así rescató el pueblo a Jonatán y no murió porque el que confía en Dios en Dios Dios lo libra de las garras de la muerte porque la confianza en Dios tiene que ser al 100% tiene que ser todos los días tiene que ser a cada momento a cada instante y nunca escucha bien grábatelo bien llévalo a tu experiencia diaria nunca pero nunca debemos desconfiar de Dios siempre siempre debemos confiar al 100% en el amor que Dios tiene para con cada uno de nosotros el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre tu vida sobre tu familia sobre tu trabajo y te acompañe para siempre amén se les aprecia con todo el corazón Dios les bendiga feliz navidad para todos y anímate a ayudar con tu aguinaldo a las personas pobres y necesitadas aquí en Venezuela se dice deja tu aguinaldo es decir deja tu apoyo tu colaboración para ayudar a tantas personas necesitadas y pobres en medio de nuestra parroquia en medio de nuestra comunidad les saludo el Padre José Gregorio Medina y con todo el corazón les deseo que sigan teniendo una feliz y bendecida y santa navidad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo amén y el Padre